La actriz Lorena Herrera apareció de nueva cuenta en Instagram con el propósito de presumir sus encantos a sus fieles seguidores por medio de un traje de baño con ciertas aberturas en los costados. La cuenta de Instagram Un Poquito Tuyo TV compartió una ardiente publicación de Lorena Herrera en un guiate junto con diferentes personalidades pero lo que causó más impacto fue su cuerpo de infarto en traje de baño. En la postal se vio a Lorena Herrera con un traje de baño a una pieza en tono magenta y con ciertas aberturas que hicieron posible admirar la extrema delgadez de la actriz, sin olvidar que la prenda apretó sus encantos. La actriz Lorena Herrera mencionó que se encontraba en Los Cabos, Baja California, grabando un proyecto junto a los actores Carlos Atié, David Palacio y Eva Cedeño. Lorena Herrera Lorena Herrera lució su figura de envidia, pero con el objetivo de acabar con los rumores que rondan en torno a ella sobre su sexualidad, recordado que la estrella casi no se toma fotos de frente porque algunos usuarios aseguraron que se le ve un bulto en la entrepierna. Incluso, Lorena Herrera demandó a Facundo y a la producción del programa Toma Libre por intentar que se quitara la ropa, hecho por el cual el conductor emprendió una campaña de desprestigio contra ella y hasta la acusó de ser transexual. La estrella recalcó que solamente eran rumores sin sentido y acabó con ellos cuando salió en Playboy en la edición mexicana de marzo de 2011. Gracias a la nueva publicación de Lorena Herrera en Instagram fue posible admirar que la actriz no tiene un bulto, sino dos fotos extremadamente sensuales. Fotografía, Instagram, el diario de Yucatán y estilo Yahoo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.